Harry, te lo que juegas con la nueva mascota que ha salido en la nueva región de Europa. Esa sí es buena. Sí, sí, sí me gusta. Bueno, amiguitos, hicimos un pequeño viajecito y ahorita mismo nos encontramos en la región europea porque acaba de salir la nueva mascotita, loquitos, que por aquí la tenemos. Y wow, miren, es un lobito que se llama Colmillos. Y por aquí Garantana escribe que tiene una virtud de lealtad pura. Ese es un verdadero hombre. Vaya, eso sí me interesa porque es un leal amigo, así que vamos a reclamar por aquí la mascotita. Le damos en OK y por acá tenemos un skin de ella que wow, me lo voy a probar, eh. Me la voy a probar. Ahora sí viene lo chido. Bueno, nos dirigimos a la partida de mascotitas y por acá tenemos aquí el lobito. El lobito colmillo. Ya la viste, hermanitos, miren eso, cómo le sale fuego. ¡Qué hermoso! Realmente es un animalito hermoso. Así que no sé qué nombre le voy a poner, la verdad, pero vamos a darle de comer primero. Ya le estamos subiendo al nivel, ya lo tenemos en el nivel 2. Ahora tenemos que subir al nivel máximo, así que vamos a darle toda la comida posible. A ver, loquito, eso es, come, 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 come. Come, come mi lobito, come mi colmillito. ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, uy, no! No, no, se me gastó la comida. Se me gastó la comida, loquito, no puede ser. Bueno, no se preocupen que le vamos a dar... ¡Ay, ay, eso está caro! Bueno, no importa, por acá tenemos un emote que vaya, vaya, está bonito. Y por acá tenemos el emote que hace... ¡Au! Bueno, y si nos fijamos tiene dos aspectos que por aquí tenemos el aspecto original que me gusta bastante porque no lo paga mucho el animalito. Pero si le ponemos el fuego también está bastante facherito, pero yo me voy a quedar con el original, amiguitos. Pero también tenemos este de hielo, que no está nada mal. Pero bueno, nos quedamos con este esquiga mitos. Y ahora sí, vamos a ver la habilidad por acá que dice pacto de lobos. ¡A la bestia, hermano! Dice que cada vez que un compañero del equipo del propietario es derribado por un enemigo, el propietario recibirá 20 de vida y si su pvp está completo recibirá 10 de pv. El pv creo que es la vida amarilla, sí, 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 es la vida amarilla. Y bueno, tiene un enfriamiento de 35 segundos y la verdad que está muy interesante esta habilidad. Vamos a poner a prueba una partita de duelo de escuadra porque ahí es donde funciona esta habilidad este animalito de lobo. Bueno, amiguitos, ya nos encontramos aquí en una partita de duelo de escuadra. Como pueden ver, ahí nos encontramos con nuestro amiguito el colmillo. Así que vamos a irnos al ruche, hermanitos, y por acá tenemos a varios enemigos, sí, a decir, por acá tenemos a nuestros compitas. Y tenemos un enemigo allá al frente, ¿eh? Pilas con esto. ¡Uy, no, no, no! Se está agarrando al ponche. Se está agarrando al ponche. Resiste, güero, resiste. Vamos. ¡Uy, uy, uy! ¿Y esa habilidad, loquito? Vamos, vamos. Va al piso. Va al piso, nito. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. No, nos puede ir. ¡Ey, ayude! ¡Ayude! ¡Ey! Nada, no te la creo. Esto no trabaja en equipo. Pero, ey, no me di cuenta que nuestro colmillito me dio 12 de PvP. Y, ay, por aquí tenemos a un piqui blande, ¿eh? Ojito que tenemos aquí a Jalee. Vamos, Jalee. Debe tener mi muerte, ¿eh? Eso es. No, Jalee, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Jalee? No, 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 no. ¡Uy, buenísima, buenísima, Jalee! ¿De casualidad no quieres ser mi duda? No, mentirita, ya tengo duda. ¡Uy! Esta aquí está bajito, ¿eh? Vamos, Jalee, vamos. ¡No, no, no puede irse! ¡Ey! ¡Nos derrotaron en la primera ronda! Pero esto no se va a quedar así, amigos. Esto no se va a quedar así. Así que prepárense y dejarnos un like. Porque ahorita yo y el colmillo 2 vamos a estar pegando unas rojizas que nunca antes hayan visto. ¡Uh! ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Así que nos compramos por acá la UCP. ¡Uy, no, hermanos! Es que no tenemos moneditas para una buena arma, loquito. Pero bueno, nos compramos por acá la UCP y para Eglou, por supuesto. Y ya no nos alcanza para un casquito. Bueno, nos alcanzó para un casquito. Y ahora sí, ya estamos bonitos, ¿eh? Ya estamos bonitos para combatir. Y vengarnos de esos plebeyos que me mataron en la primera ronda. Hora de hacer lo que siempre hago mejor. ¡Matar, matar, matar! Les dije que esto no se va a quedar así. Así que vamos con todo. Vamos con todo, amiguito. Nosotros somos unos guerreros. Unos guerreros del Himalaya. A ver, loquito, nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí porque no tenemos buena arma. Vamos a esperar que llegue uno por acá. Bien pensado, Woody. Aunque se me ocurrió una grandiosa idea. Así que nos vamos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hala, viste, loquito! Le rompimos el casco, ¿eh? Vamos, lo rematamos. Perfecto, nos llevamos esta UMP. ¿Espera qué? La recargamos y ahora sí ya estamos chitados. Perdón, es una P90, ¿eh? No me parece que este chico sea muy listo. Ay, ¿pero qué digo? Es una UMP5. Perdonen, amiguitos. Estoy un poco despistado. Bueno, tengo cabeza y pollito. Ojito, que aquí viene un hito, ¿eh? Aquí viene uno. Vamos, palpizo. Vamos, tú también. ¡Eso es! ¡Eso es! Me maté a tres pájaros de un solo tiro. Eso les pasa por meterse con el garichito. ¡Sí, señor! A ver, colmiguitos, ¿qué está pasando? Estoy viendo que no estás haciendo nada, ¿eh? Es que la verdad, amigos, creo que es una mascota inservible porque solamente nos da 20 de vida. Y pues 20 de vida no es nada cuando nos bajan casi toda la mitad de la vida. Y cuando tenemos la vida completa solamente nos da 10 de vida, María. Y eso, eso de verdad no sirve de mucha ayuda porque pues no es nada, loquito. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Bueno, 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 bueno. Nos quedamos aquí esperando al enemigo que caiga en nuestra trampa. Así que lo esperamos, amiguitos. A ver. ¡Hola, buenas tardes! ¡Vamos, loquito! ¡Me maté a uno! ¡Uy, uy, uy! ¿Se puso a hacer el chete? ¡Ay! ¿Quién usa el bicho en el 2022? ¡Wow! Esa tipa sí que es un dinosaurio. Pero bueno, tranquilos que por acá hay uno, ¿eh? Primera sangre. Acá hay uno. Aunque... ¡No, no, 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 no! Tiramos por aquí la granadita. ¡Córrele, gordo, córrele! ¡Ay, no puede ser! ¡Me cae la granada! ¡Uy, uy, uy! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto, amiguitos! A ver, uno. ¡Vamos! ¡Uy, y esa macriño! ¡Y esa macriño, loquito! ¡Wow! Ese tiro sí que se merece un gran like, ¿eh? Pásame el macro ahí, crack. Pásame ese macriito, tranquilo. Nadie se ha dado cuenta. Vale, vale. Nos llevamos por aquí. Su M60. Y debe estar por acá el otro enemigo. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me lo tumbé, eh! ¡Me lo tumbé, loquito! ¡Vamos! ¡Puro corridos tumbados! ¡Sí! ¡Listo! Llegamos a la victoria. Solamente nos faltan dos ronditas y ganamos, loquitos. A ver, vamos a chetarnos con un buen casquito nivel 3. Y también un chalequito nivel 3. Por supuesto que sí, hermanitos. Y ahora sí, vamos a hacer planchitas. Vamos a hacer lagartijas para estar sanos y fuertes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ay, ya no vuelto. Diez. Once. Ay. Ochenta. Ochenta y nueve. ¡Uy, sí, claro! Ahora sí, nos vamos. Nos vamos con el Piggy Blinder, eh. Cuidado, cuidado, loquito, que por acá tenemos a un chel. A un chel, loquito. Nos subimos al segundo piso, aunque ya había un hito, eh. Ya había un hito. A ver, salga de ahí. Salga de ahí, pinochín. No, no sale, no sale, no sale. Pero, 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 por acá tenemos a dos chacalitas. Uy, 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 las presas perfectas. Las presas perfectas para mi cacería, así que vamos a espaldearlas. Vamos a... Uy, uy, uy. Uy, no, 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 no. Ay. Paré, 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 paré. Ahora sí. Tú vas a ser mía. Vamos. Palpito, loquito. Paré, 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 por aquí. Listo, listo. La rematamos, la rematamos, bro. No, 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 no. Aquí está la cabeza de piña. No, me mató la cabeza de piña. No puede ser. Ayúdenme. Ayúdenme, amigos. No, nadie me va a venir a salvar. Dayos. Me regalé. No puede ser. ¿Por qué me persigue la desgracia? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el Thomas Shelby? A ver, aquí. Este es el poche, eh. Este no es el Thomas Shelby. Vamos a buscarlo, brojito. Aquí lo tenemos. Se llama Miju. Y la verdad que me gusta su skin, eh. Es una skin bastante moderna. Y elegante, por supuesto. Que se parece hasta a un Shelby, eh. Creo que me voy a empezar a vestir así, eh. ¡Qué elegancia la de Francia! Vamos, hermanito. ¿Qué estás esperando? Acaba con ellos. Vamos. Mira, esta es tu oportunidad. Uh, 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 uh. Uh, la, la, loquito. Uh, la, la. Ay, ay. Lo mío es que se mató el otro. Uy, doble kill, hermanito. Double kill. Wow, este tipo es insano. Ah, Rosy. Me agrada este chico. Sí que lo está haciendo bien. Me agrada, eh. Me agrada. Bueno, falta un hito, eh. Falta un hito. Tú puedes, tú puedes. Es todo tuyo, hermanito. Es todo tuyo. Así que aprovecha este momento para acabar y lucirte ante todo el público que se está viendo. Porque no solamente se está viendo uno. Se están viendo varios, eh. Uh, uy. Es tuyo, loquito. Es tuyo. No, ¿por qué recargaste? Era tuyo, hermanito. Bueno, no importa. No me importa. Lo hiciste bastante bien. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora sí ha llegado mi turno de lucirme, amiguitos. Así que nos vamos con todo. Porque ahorita mismo nos encontramos con una escopetita. Escopetita. Con escopetita recortada. Y vamos a hacer el reto de un solo tiro, eh. Uh, uy. Uy. Lobito. Lobito, dame vida, eh. A ver, ¿dónde estás conmigo? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Ah, la verdad que solamente me da vida cuando un amigo mata a un enemigo, eh. Así que esperemos que el Thomas Shelby se mate a un hilo. A ver, eso es, eso es. No, 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 no. Bueno, nos vamos a rocheo, eh. Nos vamos a rocheo. A ver, a ver, a ver. Hora del desafío final. Uy. No, se cubrieron. Pero no se va a escapar del poder del carichito. Ay, loquito. Uy, uy, hermanito. Vamos. Esto es un tiro, esto es un tiro. Ah, sí. Como si esas cosas pasaran. Bueno, no está un tiro prácticamente, pero si le doy un tiro en la cabecinha está obviamente un tiro, loquito. Uy, ¿qué me está pasando, hermanito? ¿Qué es este poder? ¿Qué es esta insanidad que corre por mis venas? Bueno, le damos en el potito y listo, palpizo, ¿no? Aunque estamos demasiado tocadísimos, será de curarnos. Bueno, nos curamos rápido, 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 rápido. Ay, no, me van a robar las kills. Me van a robar las kills, así que nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos con todos mis compitas. Ay, que se abrió las puertas solitas. No sé por qué. Me dio miedo, amigos. Ay. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Ay, loquito, la llorona me va a visitar. Vamos, bro. No, ese era mío. Qué ratita. Solamente falta un hito. Ese tiene que ser mío. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. No le debe estar. Debe estar por arriba. Y bueno, le sigo contando que mi puerta se abrió solita ahorita mismo, así que estoy un poco con miedo. No, 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 no. Uy, pensé que era granadita, ¿eh? Estoy con un poco de miedo, amigos, porque de la nada se abrió la puerta. No sé qué está pasando. Ay, cuidado con esa granada. Cuidado con esa granada, loquito. Por aquí debe estar, ¿eh? Por aquí debe estar. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás, loquito? No, no hay nadie, ¿eh? No hay nadie, ¿eh? Pero no se encuentra. A ver, ya sé. Está arriba, mire. Está arriba. Tenemos que irlo a buscarlo. Vale, vale, vale. Tenemos que irnos. Rápido, rápido, rápido. Ese tiene que ser mío, amiguitos. Vamos a buscarlo. ¿Quién anda aquí? Uy, aquí está, bro. Vamos. Para el piso, loquito. Y ganamos. Con esta nueva habilidad de la nueva mascota, colmillos de dragón. Así que eso se merece un triple like, amigos. Bravo, bravo. Este sí es mi ídolo. Bueno, amiguitos, ahora sí se vienen los saluditos. Así que le mando un fuerte saludito a Panda Corrupto. También le mando un saludote a Marta. Y por último, le mandamos un saludito a Juan Carrillo. Así que si quieres que te salude en el próximo video, comenta ahí a brajito. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.